Si se le pregunta a cualquier persona sobre algún helicóptero de ataque ruso, inevitablemente escucharás opciones como el MI-24 o el Kamov K-52 Alligator. Sin embargo, dentro de los cielos rusos hay un helicóptero de ataque poco conocido pero que está a la altura de otros ejemplares europeos como el S-665 Tigre. Estamos hablando claro del 1000 MI-28 Havok, sin duda un helicóptero que nos da mucho de que hablar. Así que sin más, estas son las características del MI-28 Havok. ¡Comenzamos! El 1000 MI-28 Havok o cazador nocturno en español es un helicóptero militar de ataque ruso diseñado por la fábrica de helicópteros 1000 de Moscú desde finales de los años 1980. Este helicóptero biplaza en tándem está diseñado para operar en cualquier condición climática tanto de día como de noche, con la particularidad de que solo está destinado para el rol de ataque y no para el transporte de tropas como si lo pudiese hacer el MI-24, por ejemplo. Tiene una longitud de 17 metros, una altura de 4,7 metros, con un diámetro del rotor principal de 17 metros, constituido por un rotor de 5 palas y un rotor de cola de 4 palas, con un peso vacío de 8600 kilogramos y un peso máximo de 10700 kilogramos, poseyendo dos motores turboaje Klimov TV3, que le da una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora, un techo de vuelo de 5700 metros y un alcance de 435 kilómetros, con un coste unitario de 18 millones de dólares. Por parte de su protección posee una cabina blindada que puede resistir proyectiles de hasta 12,7 milímetros. Su diseño incluye además un sistema de salto con paracaídas y amortiguadores especiales de alta resistencia para aterrizajes forzosos, complementado con bengalas para evitar derribos por misiles y un sistema de alerta de aproximación de misiles. Cuenta con dos extensiones alares a cada lado de la nave con 4 pilones donde puede llevar una combinación de distintos armamentos, entre ellos están 40 cohetes S8 de 80 milímetros, 10 cohetes S13 de 122 milímetros, 16 misiles antitanque 9M120 Ataka 5 o los 9K 118 Sheksna, 8 misiles aire aire 9K 38 Igla o los Bimpel R73, así como dos contenedores de cañones GCH de 23 milímetros sin olvidarnos de su arma principal, un cañón Shifunov 2A42 de 30 milímetros con 250 proyectiles en el morro de la nave. En 1972, tras la introducción del 1000 Mi-24 se inició el desarrollo de un nuevo helicóptero de ataque ruso. Se evaluaron varios diseños incluyendo uno no convencional con dos rotores principales y otro parecido al helicóptero estadounidense Lodgit AH-56 Cheyenne. Fue hasta 1977 cuando se eligió el diseño final que contenía solamente un rotor. El primer prototipo realizó su primer vuelo el 10 de noviembre de 1982, mientras que el segundo prototipo se completó en 1983, pero fue hasta 1987 cuando se empezó a producir el Mi-28, después de que el K-50 le ganó el papel de antitanque. Ahí hubieron muchos problemas en los que se acusaban de tener favoritismos por el K-50 llevando a la creación del Mi-28N para que la plataforma Mi-28 siguiera en el juego, planeando en un principio 300 unidades de este modelo que se iban a sumar a los K-52 Alligator para finalmente entrar en servicio en el 2009. Además, como dato curioso, el Mi-28 cuenta con un compartimiento habilitado para tres personas, pensado específicamente para posibles evacuaciones en el campo de batalla, un aspecto que no muchos helicópteros de ataque poseen y que es una alternativa muy eficiente para no tener que traer a un helicóptero utilitario si es que se va a evacuar a una o dos personas. Por parte de sus variantes tenemos a 5 principales. Mi-28A, este es el diseño original destinado a servir como un cazacarros pero que perdió esa competencia frente al K-50. Mi-28N, esta es la versión más extendida para realizar misiones de día y de noche. Mi-28D, simplemente es una versión para misiones diurnas, Mi-28NE, siendo la versión de exportación, Mi-28NM, esta es la variante más tecnológica en cuanto a sistemas de electrónica, velocidad y armamento. Los usuarios del HAVOC son Rusia, obviamente con 120 unidades en servicio, Kenia con 16 helicópteros despedidos con muy pocas unidades entregadas, así como Argelia con 42 unidades solicitadas. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que el Mi-28 HAVOC pueda superar a otros helicópteros como el S-665 Tigre o incluso el AH-64 Apache? Deja tu opinión en los comentarios, donde los estaré leyendo. Y bueno gentes, aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like y compartan el video para que pueda llegar a más gente a la que le puede gustar este contenido y hacer que el canal pueda crecer. Les hablo Enciclopedia Armamentística. Buen día y adiós. ¡Gracias!